Para el entrenador Antonio Mohamed, el árbitro Antonio Sanjuampa cargó la mano contra los Yolos de Tijuana. El entrenador aseguró que no es la primera vez que esta situación ocurre con los árbitros en la Liga Mexicana. No, nosotros no hablamos de arbitraje ni cuando perdemos ni cuando ganamos. Lo único que hablamos es de las actitudes que tienen con nosotros, nada más. Si uno ve un programa de televisión, hablan siempre que Yolos protesta, que los jugadores tienen que ser amonestados. Y bueno, te terminan expulsando. Torrado habló en los 90 minutos con el árbitro y nos fue amonestados. Me parece perfecto porque con el árbitro se puede hablar, se puede reclamar. Es parte del juego, pero no amonestar. Y nosotros creemos que no nos tratan igual. Y lo digo todas las fechas. Igual que a los demás, ¿no? Veníamos con la gente bastante fresca, pero realmente no nos alcanza para las dos competencias. Eso lo tenemos claro. Y bueno, veremos a ver si estos tres últimos partidos que nos quedan podemos sacar más puntos en el torneo y podemos colarnos por ahí, pero en sí en merecimiento. No hemos tenido merecimiento para ahora estar en la liguilla porque no hemos jugado bien el torneo local estos últimos partidos. Esa es la realidad. Estamos mucho más enfocados en la Copa. Y hoy realmente, el primer tiempo, también nos vamos al descanso injustamente perdiendo. Y después el segundo gol nos termina de quitar todas las esperanzas. A los lesionados de Tijuana se suman Edgar Castillo y Pablo Aguilar, quienes salieron con molestias esta tarde después de la goleada ante Cruz Azul. Con imágenes de Alejandro Esquivel, Edgar Malagón, en línea con Mediotiempo.com.